...física, como la atracción, para él es una prioridad de la vida delante de él, delante de él. Para él y el primer cósmico, eso va a ser el tercer lugar. Eso van a ser los tres cósmicos que vamos a firmar en este semana. Pero la idea es poder avanzar con la organización, no demorar más, y el desarrollo de nosotros también, pero la educación no demoraba, sino que van a poder avanzar en el charlo de mi semana, cuanto antes, todo lo cual es el cual es el chico de él. Gracias.